Son las tristes e indignantes imágenes de un mal que parece no extinguirse. Los malhechores que subieron a esta unidad de transporte, no conformes con robar a sus víctimas, las lastimaron. Algunos se quedaron heridos. Esto sucedió en la avenida General Rumiñahui y según comentaron ciudadanos que esperan su transporte en las paradas de la zona, es común ese modo de proceder de la delincuencia. Claro, se suben como cualquier pasajero normal y arriba ya le empiezan entre ellos porque vienen entre algunos. Otro factor que complica la situación de los pasajeros sería que los ladrones no actúan solos, ellos operan en grupo, aseguran. Estamos con un peligro constante aquí, no se sabe quién es quién, ¿no? Ya me drentan primeramente viendo a la persona que está ahí sola al fondo de los buses, ¿no? Entonces ahí les, como se dice, les atacan y el chofer no puede hacer nada, no les puede ayudar. Si bien la presencia policial dicen es fundamental para que los pichos no hagan de las suyas, explican que a la par del trabajo operativo de la policía, es necesario utilizar personal castrense de civil y trabajo de inteligencia. Informó Javier Rosero.